Gracias por continuar con nosotros, estamos en la entrevista central del despertador iniciando esta semana con uno de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, hablamos con el abogado, el único abogado entre los cinco nuevos miembros, los demás son contable, Mario Arturo Fernández Burgos está con nosotros, madrugó desde Santiago donde todavía vive para estar con nosotros en la entrevista central del despertador. Y le agradecemos esa deferencia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por recibirme, este es mi programa favorito todos los días y yo siempre estoy a las ocho de la mañana puntual delante de ustedes pero del otro lado. Mario, que buen gusto tiene, se informa con el mejor programa que hay en las mañanas. Doctor, cuando fue entrevistado usted para las evaluaciones en el Senado, habló de la necesidad incluso de auditar a la propia Cámara de Cuentas, ¿esto se ha hecho antes? ¿Hay precedentes de que la Cámara de Cuentas se autoaudite? No que se autoaudite, no que se autoaudite porque sería irreal. Lo que hablamos es de una auditoría que incluso debe ser una licitación pública para que tenga el rigor y que abarque varios aspectos desde el área financiera hasta el cumplimiento, la gestión propiamente para que se pueda evaluar cuáles han sido las razones que han impedido que este órgano funcione conforme establece la Constitución, la ley y el reglamento y podamos tomar los correctivos a la brevedad posible. Y eso implicaría auditoría de gestión, no solamente auditoría a las cuentas. De gestión, es decir, cómo ha sido el desempeño, cómo han estado las actuaciones de los agentes internos, cómo han operado los departamentos, en fin, un levantamiento que incluya todas las áreas de la Cámara de Cuentas porque así no solamente tendremos un diagnóstico acertado, sino que toda la población podrá tener acceso a lo que requiere este órgano que en primer lugar debe hablar de transparencia. Y nosotros hablábamos en nuestra presentación también de que el orden comienza por casa. No podemos dar lo que no tenemos si este órgano no tiene transparencia, no tiene un método eficaz de aplicar la ley y lo correctivo, tiene un problema y entonces es lo que primero vamos a trabajar, que es la organización interna y los problemas que puedan evidenciarse de las auditorías. Una institución que está muy desacreditada a nivel social en República Dominicana, el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas precisamente hablaba de que van a apostar a la transparencia y que van a cambiar esa mala imagen en esos primeros días de trabajo. Usted me dice que ya trabajaron el viernes, que hoy sería el segundo día de jornada. ¿Qué ustedes han planificado para empezar con esta ardua labor de recuperar la imagen de esa institución? Sí, vamos a trabajar a tiempo completo, sin horario y sin día, para primero hacer el levantamiento de todo lo que implica la institución y echarle manos a la obra. En esta semana vamos a sostener reuniones con diferentes organismos estatales. Dentro de un rato tenemos a Carlos Pimentel, que va para alinear la institución con las compras y contrataciones, así mismo con la Procuraduría, con la ética gubernamental, que es de tal suerte que podamos alinearnos a un estándar de eficiencia y de transparencia en todos los órdenes. Y el tema de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en la Cámara de Cuentas, ¿qué pudieron ustedes palpar el viernes en ese primer día de trabajo? Todavía es muy reciente porque la primera reunión con la Procuraduría será mañana. ¿Se van a reunir con la Procuraduría mañana? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Pero lo que usted ha visto en los medios, que ha trascendido con relación a esta investigación, ¿qué usted opina? Bueno, es que la Cámara de Cuentas en este caso tiene que hacer el servicio de la auditoría forense y que si no se han realizado, pues entonces éstas deben ejecutarse y darle cumplimiento no solamente a la ley, sino a requerimiento de la autoridad competente, que en este caso es la Procuraduría General de la República. Pero la palabra maquillaje, de que se maquillaban auditorías, ¿su opinión? Muy lamentable que dentro de un órgano que está llamado a velar por las cuentas públicas, se pueda hablar de maquillar. Y ahora, como tenemos una nueva Cámara de Cuentas, sabemos que entre los integrantes no hay ningún maquillista. ¿Y a quién le correspondería hacer ese tipo de auditorías forenses? Porque cuando estamos hablando, cuando el Ministerio Público nos dice que se maquillaban, se adecuaban las auditorías para beneficiar a algún funcionario o a alguna institución, en ese momento, ¿a quién le correspondería hacer la auditoría forense? En ese caso, si hay un requerimiento de la Procuraduría, podría subcontratar los servicios de auditores externos para que se realicen estas experticias específicamente en las áreas que fueran solicitadas. Y algunos de estos nuevos miembros, como usted, bueno, usted ha sido notario durante muchísimos años, pero entre la experiencia que tienen, ¿existe la de las auditorías forenses? ¿Hay especialización o necesitaríamos que especialistas externos a la Cámara de Cuentas pudiesen hacer esas auditorías? Lo prudente en este momento sería que estas auditorías fueran auxiliadas con un personal calificado y que sea contratado mediante un servicio especial. Mario, usted que considera es el único abogado del grupo, usted empezó a ejercer la abogacía cuando yo acababa de nacer, 37 años de abogado, y los demás son contables. Ese híbrido entre solo un abogado y cuatro contables, ¿usted cree que pudiera reforzar en la práctica esa institución? Pues yo creo que es un cambio de visión importante que se ha adoptado desde el Congreso Nacional porque hasta ahora era a la inversa, es decir, siempre eran más abogados que contables. Y si hay algo que hace la Cámara de Cuentas es contar y que un abogado pueda asistirles en cuanto a velar por el cumplimiento de la norma, pero que a la hora de sacar los números, obviamente los abogados no son los más eficientes, sino que los contables, los auditores, son los que deben llevar esa línea, esa acción. Y la hoja de vida de los nuevos miembros. Por ejemplo, en su caso, usted ha sido públicamente por algunas personas vinculado a alguna entidad política. Usted ha respondido a esto y por favor, ¿de dónde salen estos rumores que usted ha tenido que salir a aclarar? Bueno, mira, yo tengo 10 años en la lucha social. Desde donde surgió el reclamo contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Desde el 4%, los haitices, Loma Miranda, la lucha contra la reforma fiscal, desde las organizaciones como Santiago Somos Todos, Fundación Masada, Impunidad Cero, Enciende la Luz, Fundación Masada, perdón, que repetía Masada, Revolución Moral, Marcha Verde, Plaza de la Bandera. Desde todos esos escenarios, venimos reclamando por 10 años el fin de la corrupción, el fin de la impunidad, un Estado de Derecho, un régimen de consecuencias. Que los políticos hayan coincidido con nuestro antiguo reclamo de fin de la corrupción y la impunidad es una coincidencia que más bien lo pone a ellos a coincidir con nosotros y no a nosotros con ellos. Obviamente que si un político coincide con nuestro discurso, nosotros lo que podemos es celebrarlo y simpatizar con esa posición. Pero usted no ha tenido militancia política solamente... Nunca he tenido militancia política de ninguna naturaleza con ningún partido político, por lo tanto no puedo ser señalado ni como un cuadro, ni como un agente, ni como un infiltrado, ni nada por el estilo, porque obviamente yo lo que represento es lo que la ciudadanía ha estado reclamando en las calles durante años y lo ha reclamado y lo ha expresado, porque lo ha expresado no solamente en Marcha Verde que caminamos y marchamos todo el país durante dos años, sino cuando vimos la exposición, con la... no sé ni cómo decir que esa explosión de Plaza de la Bandera, donde la juventud se incorporó a un clamor que habíamos tenido durante tantos años, pero que no se había concitado la simpatía de la juventud. Es decir que nosotros coincidimos en el sentimiento mayoritario de los dominicanos. Mire, ya los amigos televidentes empezaron a participar de la entrevista, aquí veo que en nuestro canal de YouTube están muy activos y más que preguntas, ellos tienen planteamiento, por ejemplo, Juan Lora coincide con Elaine Ortega y coincide con Roberto Pichardo Maceo, esperemos que esta vez la Cámara de Cuentas no venga a hacernos cuentos. Bueno, nuestro principal reto es cambiar la imagen de la Cámara de Cuentas y cambiar la imagen implica el diagnóstico y tomar lo correctivo del lugar y en eso nos vamos a embarcar, ya empezamos a coordinar y desde hoy vamos a empezar a trabajar activamente en ese sentido. Dado que usted es el único abogado, ¿qué parte de las actividades de la Cámara de Cuentas le van a corresponder? Pues esa pregunta se la hice al presidente el viernes en la reunión y quedó en que íbamos a trabajar prácticamente en todas las áreas, pero obviamente hay algunas que son más de los abogados que otras y yo creo que debo verificar la parte legal, los abogados y las resoluciones que han emitido este organismo, este órgano durante este año incluso. ¿Y a nivel de operatividad interna, qué ustedes encontraron? ¿La nómina, lo administrativo, el personal, ya a nivel interno como la institución en sí? Es parte de lo que se va a hacer como el levantamiento de diagnóstico ahora. ¿Ustedes fueron recibidos por la Cámara de Cuentas saliente? Sí, menos la señora Valenciano que no se presentó. ¿Y cómo fue ese encuentro? Si nos puede describir un poco, a nosotros nos da mucha curiosidad como ciudadanos. Fue básicamente un encuentro de tipo diplomático, de cierre y entrega de las instalaciones, nos hicieron una breve presentación de los encargados del departamento y intercambiamos algunas breves palabras con el presidente saliente. Cuando hay una transmisión de mandos, cuando hay un cambio de administración, son meses en realidad de preparativos, de presentación de informes que tienen que tener listos los titulares que van a salir para presentárselos al equipo nuevo. En este caso, bueno, el equipo nuevo no podía tener una comisión de transición porque lo acaban de elegir en el Senado. Pero a partir de ahora, ¿ya los anteriores titulares de la Cámara de Cuentas se van, ya no vuelven a hablar con ustedes o tienen un periodo de transición en el que van a revisar documentos, van a revisar...? Vamos a tener reuniones con cada uno de los departamentos, a cada uno de ellos se le va a requerir un informe sobre la situación actual de su dependencia. ¿Y eso cuándo estarían ustedes ya en disposición de presentar una evaluación de y decirle al país, esto fue lo que encontramos? En esta misma semana se van a estar realizando estos encuentros con los directivos de las diferentes dependencias de la Cámara. La auditoría y otras acciones tendrán que esperar un tiempecito, pero no vamos a descansar. Inmediatamente esté listo, serán dado a conocer a la opinión pública. Bueno, por cultura aquí la Cámara de Cuentas dura años, años y años. Yo creo que juegan al cansancio para realizar una auditoría o una institución. ¿Cuánto tiempo se van a demorar ustedes en ponernos al día con todas las instituciones, desde el Ejecutivo, Judicial, Municipales, para ponernos al día con las cuentas de ellos que deben de estar más claras y que no se auditan? Vamos a procurar que se cumpla con la ley, que una vez se reciba en la Cámara de Cuentas la auditoría, dentro de los 15 días esté dada la resolución correspondiente. ¿Y van a empezar a trabajar con las que están atrasadas o no? Hay que verificar el estado de las que están atrasadas y si es necesario hacer alguna nuevamente. También algo que siempre se cuestiona mucho en la Cámara de Cuentas es que reciben los informes de las declaraciones juradas de los funcionarios, pero no siempre las investigan. Quizás tampoco tienen la capacidad física para revisar las más de 3 mil declaraciones juradas, pero ustedes van a hacer esa revisión de cuántas sí se revisaron, cuántas se cotejaron con informes de impuestos internos, con informes del Tribunal de Tierras inclusive para verificar propiedades o simplemente conforme la administración pasada ya se quedaron ahí en sus archivos. Vamos a procurar darle operatividad también al área de las declaraciones juradas. Bueno, nosotros... Ese es un reto y nosotros lo hemos asumido frente al país y tenemos que dar cuenta de lo que hemos recibido. Pero hasta el momento como se maneja ese tema de las declaraciones juradas, que hay plazos y se le otorga prórroga, ¿usted cree que se ha manejado de la manera correcta? Creo que ha sido muy consecuente la Cámara de Cuentas con esa práctica y que debemos ser más celosos en el cumplimiento de la ley. ¿Más exigentes? Más exigentes. Ustedes también presentan declaraciones juradas. Sí. ¿Y a ustedes quién los audita? Bueno, nos audita toda la ciudadanía porque son públicas y se van a colgar en la página. Incluso la Procuraduría General de la República la va a tomar. Por ejemplo, cuando tomó posesión esta Cámara de Cuentas que salió, hubo escándalos porque se incrementaron los salarios, también entre las compras que se realizaban figuraban alcohol, whiskeys, cigarrillos. De hecho, ustedes con este tema que marcó, como que fue la impronta de inicio de la Cámara de Cuentas Salientes, ¿cómo ustedes se van a manejar para que este tipo de escándalo no manchen su gestión? Hasta este momento solamente hemos consumido jugo y agua. ¿No tienen en planes comprar alcohol, whisky para celebrar, quizás? No hay nada que celebrar en este momento, sino mucho que trabajar. O sea, el tema de las compras y el tema del incremento de salario, ¿no es tocado ahora por ustedes? Bueno, esa parte la podríamos verificar, pero realmente eso no es, no creo, no vi entre los miembros ninguna persona que tuviera alguna disposición a la bebida, ni nada de eso, sino un ánimo importante por hacer un trabajo y dar una buena cara al país y un resultado eficiente. Mario, ¿es suficiente con el personal que tienen ustedes ahora en la Cámara de Cuentas? ¿O qué van a hacer? ¿Van a reestructurar el órgano? Nos va a responder en unos segunditos, porque tenemos que irnos por Color Visión, seguimos en YouTube, en Facebook y a través de Televisión Dominicana. Y antes de irnos, tenemos que aclarar, más temprano mencionamos, entre las hipótesis que se manejaban y que le dijeron a nuestro equipo que fue afectado por el consumo de brownies que fueron llevados al campamento por las tres causales, mencionábamos que una de esas hipótesis era de que esos brownies habían llegado con una tarjeta que decía que habían sido enviados por María Teresa Cabrera. Más temprano intentamos llamar a María Teresa y no nos comunicamos con ella. Ella ya se comunicó con nosotros para decir que no era a nombre de ella, que supuestamente, porque hasta ahora es todo supuestamente, presuntamente, manejo de hipótesis, hasta que las autoridades finalmente digan que arrojó esas pesquisas que ellos están levantando, era María Teresa Alcántara, la remitente de esos brownies, supuestamente. Nada confirmado hasta el momento, por supuesto que en noticiasSN.com y en todos los espacios de noticiasSN, les vamos a informar sobre esta investigación que está en curso. Nos vamos a una pausa de unos segundos, seguimos hablando con el nuevo miembro de la Cámara de Cuentas, Mario Arturo Fernández Burgos. Mario Arturo Fernández Burgos, nuevo miembro de la Cámara de Cuentas, está conversando con nosotros en la entrevista central del día de hoy. ¿Sí, Siquel? Sí, doctor, nos decía hace un momento que no han tomado ni jugo, más que jugo y agua. No hay más gastos. Hace justamente una semana el presidente de la República, Luis Abinader, nos hacía la promesa y se la hacía a su partido también, de que tendríamos por fin una Cámara de Cuentas independiente. ¿Ustedes ya han sostenido alguna reunión con algún miembro del Ejecutivo, incluido el presidente, que todavía el viernes estaba aquí en el país? ¿Hay cita para que se reúnan con él para hablar de prioridades o simplemente están actuando, se les ha dado ningún tipo de lineamiento de qué es lo que se quiere en esta nueva Cámara de Cuentas? Absolutamente, nosotros no hemos tenido ningún tipo de reunión con ningún órgano del Estado hasta hoy, la primera reunión será con Carlos Pimentel dentro de un ratito, entonces para los fines de que vayamos alineando el órgano a lo que es la normativa de compras y contrataciones y que regula la compra de los jugos y el agua también. Sí, y ustedes piensan reestructural es suficiente con el personal que tienen, muchas veces escuchamos queja de que no eran suficientes profesionales para el levantamiento de las auditorías. ¿Ustedes cómo han encontrado esa estructura y qué pretenden hacer a corto plazo? Hoy voy a solicitar una reunión con la jurídica porque he oído que hay 38 abogados y quiero saber dónde están y cuáles son los roles que desempeñan. Igualmente en otras áreas como asesores y otras cosas que es bueno que lo verifiquemos si realmente se prestan un servicio a la institución y lo que no sea necesario debe ser desvinculado de la institución. Si hay gente que no preste un servicio a la Cámara de Cuentas no de por qué recibir un ingreso. O sea que han visto una nómina abultada. Sí. ¿Está abultada la nómina? Evidentemente, ese edificio para 500 personas luce mucho. ¿Cuánto personal tienen en este momento y cuántas oficinas tienen? Porque todos sabemos, está este edificio como usted lo dice, que parece como demasiado grande para solamente la Cámara de Cuentas, pero al mismo tiempo yo me pregunto si tienen oficinas en Santiago o al menos en las ciudades más importantes donde debería de haber cierta presencia dado que hay gobernaciones, donde están todas las instituciones que ustedes tienen que auditar. Esa fue una de las solicitudes que hizo el decano de los diputados de que se extendiera la Cámara de Cuentas a otras comunidades y yo creo que lo vi saludable ya que hay áreas del país donde funcionan muchas instituciones que necesitan ser fiscalizadas. aunque nosotros nos inclinamos más por la adecuación tecnológica de que podamos interconectar todas las instituciones con la Cámara de Cuentas y que las auditorías sean automáticas y que solamente vayamos a identificar los puntos específicos que el cruce de información revele. Durante las entrevistas, creo que no fue su caso, pero sí recuerdo la entrevista del nuevo presidente de la Cámara de Cuentas y de la contadora Cataño, hablaban mucho de la tecnología, de la necesidad de digitalizar y esto para gente que no conoce el tema como yo, me pareció sorprendente cómo es posible que no cuenten con paquetería de software suficiente, moderna, adecuada para hacer este tipo de auditorías. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere una gran inversión? ¿Se requiere diseñarla de manera específica para el país? ¿O hay algún tipo de software que se pueda adquirir simplemente e instalarlo en todas las instituciones? Hoy en día existe una contabilidad moderna para los estados que permite que los órganos de control, como es el caso de la Cámara de Cuentas, puedan fiscalizar sin tener que hacer un desplazamiento al lugar, salvo que se detecte alguna irregularidad específica. Y obviamente en eso estamos muy atrasados en la Cámara de Cuentas y eso es uno de los aspectos que vamos a enfocar. Mario, usted mencionó dos temas, quisiera tratarle el primero para que, desde que él siga con sus preguntas, el de nóminas abultadas. O sea, usted dice y ha explicado que el edificio es muy pequeño para, ¿de cuánto han encontrado ustedes la nómina? No solamente a nivel personal, sino también a nivel económico, ¿a cuánto asciende la nómina de la Cámara de Cuentas? Bueno, yo matemáticamente no soy muy bueno para esas cosas. Porque tiene cuatro contables, hay un balance. Pero eso sí lo vamos a establecer en corto tiempo. Lo que sí es que me enfoqué en la parte que tenía que ver con los abogados, porque como yo soy abogado y sé que no es la multitud de abogados a veces la que resuelven los problemas, sino que haya una profesionalidad una capacitación, que estén debidamente instruidos en las áreas que se les requiere sus servicios. 38, usted dijo. 38. ¿Demasiado para la Cámara de Cuentas y su funcionamiento ahora en la historia reciente? A mi juicio, pero vamos a ver qué dice la auditoría. Pero esos son 38 abogados. ¿Cuántos auditores como tal tiene la Cámara de Cuentas? No, no tengo esa información. No maneje el dato. Y usted mencionó el Departamento de Jurídica, que usted se va a reunir hoy, de hecho con ellos, por el tema de los abogados que a usted le parecen excesivos. Ese departamento denunció en varias ocasiones, incluso de manera formal, de que se estaban maquillando auditorías y que el Departamento de Auditorías realizaba y hacía cosas que no estaban bajo su jurisdicción. ¿Qué usted sabe de eso, Mario? No sé nada. Voy a investigar hoy. Pero fueron los primeros en denunciar. Y de hecho están siendo investigados en ese departamento y otros miembros de la pasada Cámara de Cuentas por esta situación. Creo que la Procuraduría tiene una investigación en curso y han salido algunas partes de la medida de incautación y de alteramiento, pero no tenemos el texto completo de la auditoría. Pero quiero que la encargada de lo legal me edifique sobre lo que ha ocurrido y lo que tiene en sus manos en este momento. Después de que la Procuraduría, la PEPCA, allanó el edificio de la Cámara de Cuentas, el entonces presidente de este organismo se quejó, por supuesto se quejó por el allanamiento, pero también se quejó porque los habían dejado sin instrumentos para trabajar. ¿Sigue así la institución o les han devuelto algunos discos duros, computadoras, documentos, archivos o están ustedes en este momento en cero, dado que se llevaron mucho del material de la Cámara de Cuentas a la Procuraduría? Bueno, esa es una parte que tampoco hemos tocado hasta este momento, porque obviamente el trabajo que hemos realizado hasta ahora ha sido más fuera de la institución que dentro de la institución. ¿Y los calificativos que salieron a la luz pública posterior a este allanamiento sin precedentes? ¿No conocemos un precedente de que ese órgano haya sido investigado y allanado de la manera que lo fue recientemente en febrero? Yo creo que nadie está por encima de la ley. Como activista, que ya tiene varios años de activismo en Santiago, ¿usted cómo considera, cómo califica ese allanamiento sin precedentes a la Cámara de Cuentas? Es que se ha hecho un allanamiento en busca de alguna documentación que guarda relación con imputaciones que se han realizado a miembros y empleados. Obviamente que no podía ser en otro lugar que en la Cámara de Cuentas. Y la Procuraduría creo que actuó dentro del marco de la ley y porque los miembros de la Cámara de Cuentas ni de sus empleados pueden sustraerse de la aplicación de la justicia. Ninguno de nosotros, nadie. Ni el presidente de la República, ni el más pequeño de los empleados públicos. Mario, ¿pero usted qué piensa como abogado y ahora nuevo miembro de la Cámara de Cuentas? Porque el pasado presidente de ese órgano insistía en que ellos le colaboraban constantemente a la Procuraduría General de la República, no sólo con los interrogatorios, sino que todas las documentaciones que le requerían, ellos se le entregaban. ¿Qué pasó aquí entonces? Sin embargo, esa no es la versión de la Procuraduría. En versión de la Procuraduría ellos no recibieron la colaboración. Al contrario, que se estaban haciendo algunas acciones dentro de la Cámara de Cuentas para eliminar alguna prueba y obviamente actuó con urgencia y asistida con una orden de un juez. Doctor, ¿están ustedes conscientes de que esta Cámara de Cuentas está demasiado vigilada por la sociedad civil, a diferencia de las anteriores? ¿Por qué después de este escándalo de que por primera vez en la historia de la Cámara de Cuentas sus miembros son investigados judicialmente por la Procuraduría? Por supuesto, la sociedad los está mirando con lupa. ¿Están conscientes? ¿Y cuáles son los retos que eso significa? Es que no es lo mismo usted salir a bosterar a la calle, a demandar el fin de la impunidad, que asumir la responsabilidad para que desde adentro se realicen los cambios y las adecuaciones para que termine la corrupción y la impunidad. Y ese es el reto que asumimos. Por eso estamos adentro en este momento. Y fue eso justamente lo que lo motivó como abogado, como notario, sobre todo porque una carrera de notario y de pronto dar ese salto para ir a una institución pública, muy cuestionada. Primero yo fui abogado de banco por muchos años. Durante 10 años fui gerente de la región norte de un departamento legal que en la banca la auditoría y lo legal siempre van muy relacionadas íntimamente. Por eso la relación con la auditoría. Pero posteriormente he ejercido en los litigios la auditoría un recurso que usamos los abogados para la prueba tanto de cargo como de descargo. Y por tanto mantenemos siempre una relación muy cercana con el auditor y con la auditoría para la prueba, para los casos, los grandes litigios y no tan grandes porque es un instrumento importante y vital para dar solución a los casos. Mario, muchas preguntas a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Le pregunta por acá, pero muchas, muchas, se me van las preguntas. Déjeme ver, había... Daniel Heredia Reyes le pregunta a usted, Mario, ¿van a auditar todas las obras de Odebrecht? Entonces, si la Procuraduría lo requiere, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Y no pueden hacerlo ustedes considerándolo que es un bien público sin necesidad de que sea requerido por ninguna institución? También se puede hacer. Eso se va a decidir en base a un programa que se realizará también conjuntamente con el Pleno. Paula C. le pregunta, ¿qué beneficios y o privilegios adquieren como empleados de la Cámara de Cuentas, aparte de sus sueldos? Pues no me han informado de todos los beneficios, pero hasta ahora lo único que he tenido es gasto. Ha gastado mucho. Usted vive en Santiago, se va a mudar para acá, me imagino. Yo vivo en Santiago y he tenido que cubrir todos los gastos, tanto de traslado como de alojamiento durante mi tiempo, mi breve gestión. Hablando de ese tema, justamente a los legisladores les dan dietas, porque todos sabemos un legislador que viene de Pedernales necesita vivir al menos durante las sesiones aquí en la capital y les pagan dietas por venir. Ustedes que vienen de diferentes partes del país, dos de sus compañeros son de Yamasa, aunque está muy cerca, pero bueno, Yamasa. Usted viene de Santiago, ¿le pagan estos traslados, le pagan como parte de sus beneficios la mudanza a Santo Domingo? Hasta ahora no, ni he preguntado por esa parte, pero tampoco lo ha cubierto la Cámara de Cuentas, sino que de mis propios recursos he cubierto todo, incluso el gasto de combustible que se ha realizado. Pregunta Juan Lora. ¿Qué van a hacer ustedes como Cámara de Cuentas con aquellos funcionarios que encuentren con la declaración de bienes abultada? Si serán sometidos o los bienes incautados. Mire, la Cámara de Cuentas no es un órgano de persecución. La Cámara de Cuentas lo que hace es la comprobación de un hecho, de un ilícito, y pone en conocimiento de la Procuraduría el hecho que ha sido detectado. Por tanto, todo lo que la Cámara de Cuentas detecte, que sea irregular, que sea un hallazgo dañino al erario público, eso va a ser de conocimiento de la Procuraduría General de la República. ¿Pregunta? ¿Tiene pregunta ese qué? Sí. Para alternarla, porque hay más, hay muchas preguntas. Hay muchas, hay demasiados comentarios, incluso veo que hay mucha gente conectada viendo la entrevista. La Cámara de Cuentas debería de tener auditores externos en las instituciones públicas de forma permanente o mantenerse como está, que le rindan sus informes. Quizás una manera de mantener ese control sería tener, quizás, que para eso requeriría más empleados, más auditores, pero tener al menos en los diferentes poderes del Estado auditores permanentemente. Como dije al principio, yo me inclino porque trabajemos la parte de la tecnología y fiscalicemos con la computadora. Pero si fuera necesario en lo que avanzamos hacia allá, de establecer algún tipo de punto de fiscalización dentro de algunas de las instituciones, yo también lo veo bien. Igual que cualquier dependencia en otras comunidades fuera de la capital que esté más cerca de los grandes municipios, de las grandes instituciones que reciben fondos públicos, también lo veo con simpatía. Pero tecnificar, Mario, implica gasto de recursos. Sí, pero también la parte más importante de la fiscalización es que la corrupción, a juicio de algunos políticos, se lleva más del 30% de los ingresos de los dominicanos y esta es una parte que no guarda ninguna relación con el presupuesto de la Cámara de Cuentas, que en este año va a recibir 900 millones de pesos y pico. Wilson Juma pregunta si van a auditar a la Policía Nacional. Bueno, esa es una de las solicitudes que estamos recibiendo ahora en las últimas horas de auditar a la Policía Nacional y si están en el programa, con mucho gusto. Yo no le tengo miedo a la Policía tampoco. ¿Quién le solicitó esa auditoría a la Policía? Vi una publicación ahora de una organización que está solicitando una auditoría a la Policía. ¿Y los partidos políticos? ¿Y el Poder Ejecutivo? No, ninguna de las dos. ¿Y los partidos políticos, por ejemplo, hemos escuchado denuncia de la Cámara de Cuentas de que el PLD, por ejemplo, se negaba a entregar todos los detalles de los gastos de esos fondos públicos que reciben anualmente? Una de las partes que deben ser fortalecidas de la norma de la ley de la Cámara de Cuentas es precisamente esa facultad para vencer la inercia de alguna institución que se resista a recibir las auditorías de la Cámara de Cuentas. Y recibimos la noticia también de que la pasada Cámara de Cuentas depositó en el Congreso Nacional una propuesta para la adecuación de la nueva ley, que ya data más de 10 años. Y creo que la vamos a requerir para verificar si tiene lo que estamos pidiendo, lo que estamos exigiendo de adecuación. Y debe esperarse como un tiempecito que nos den para ver cómo está la cosa adentro y ver los puntos que deben ser normados por una nueva ley. Que la Cámara de Cuentas pasada diríamos que tiene algunas debilidades públicas que es mejor que sean corregidas. Te conozco el texto, pero creo que es oportuno que la verifiquemos. Entre esas debilidades se encuentra el hecho de que pueden ustedes como Cámara de Cuentas solicitar hacer una auditoría y la institución responder que no o simplemente no responder, como pasaba con el PLD que nunca les entregó sus cuentas. Esta semana, por ejemplo, la Junta ya anunció que va a entregar, para librar los fondos para los partidos políticos. Los dos grandes partidos, los dos mayoritarios, van a recibir cada uno 252 o 254 millones de pesos este año. Ustedes desde ahora pueden solicitarle a ese partido cuentas claras, el respaldo de esos gastos y esperar a que se los entreguen y pueden proceder legalmente si no se los entregan o simplemente se quedan esperando. Sí, sí y debemos auditar el uso de los recursos públicos, que se entrega a cualquier institución, porque ese es el rol que debe desempeñar la Cámara de Cuentas. Entonces, eso no excluye a ningún agente que reciba fondos públicos. Todos. Bueno, y precisamente preguntaba Miguel Azamboy que si está dentro de las competencias de la Cámara a auditar los fondos que la Junta le asigna a los partidos. Sí. Pregunta también el señor Sublime Gracia si van a auditar los ayuntamientos y los distritos municipales. Creo que ha sido una de las labores más intensas de la Cámara de Cuentas, que ha sido auditar precisamente los distritos municipales y algunos ayuntamientos. Yo pienso que debemos empezar con algo más grande también que los pequeños ayuntamientos y en esos aspectos tendremos que ponernos de acuerdo para que en el programa se incluyan grandes instituciones que reciben la mayor parte de los fondos públicos que no son precisamente los distritos municipales. No veo aquí y finalmente, ¿quién hizo la pregunta pero la había leído de qué tan independiente será la Cámara de Cuentas con relación al Poder Ejecutivo? Hasta ahora absolutamente independiente. En el ánimo y en el espíritu de cada uno de los miembros de la Cámara de Cuentas existe la misma visión de sanear el organismo a pesar de cualquier cosa, sin ningún tipo de miramientos y obviamente no tiene nada que ver con dependencia. Ustedes, perdón, la última pregunta que tengo, ¿ya se conocían entre los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas o se están conociendo ahora? ¿Ya han podido socializar y hablar de sus prioridades, de sus metas en esta institución? No nos conocíamos antes de las entrevistas, por lo menos yo no lo conocía a ellos, es probable que ellos que son más de esa área se conocieran entre sí, pero sí hemos tenido un encuentro y ha sido muy armonioso que augura una gestión armónica con el mismo espíritu y en el mismo sentido del deseo de la ciudadanía de que este órgano cambie su visión con relación al país, que deje de ser definitivamente la Cámara de Cuentos. Porque yo no soy cuentista, ni ninguno de ellos tampoco, ellos lo que son, son contables y yo abogado. Bueno, tenemos que despedir la entrevista, pero Elías Rosario pregunta si van a voltear la mirada hacia la Liga Municipal, dice que siempre ha sido dirigida por personas de dudosa reputación y yo agrego ahí, don Mario, ¿qué van a hacer ustedes ya como equipo? Porque teníamos una Cámara de Cuentos dividida en dos, eran cinco, pero eran dos de un equipo y tres de otro equipo, una división pil y pública. Pero nosotros no tenemos ninguna división, sino una unión y no vamos a desenfocarnos de esa parte. Hubo un senador que me dijo que el problema de la Cámara de Cuentos era que los miembros se nevistaban entre ellos y a partir de ahí se deducían todos los problemas que surgían en la Cámara. Bueno, nosotros hemos acordado que no nos vamos a dividir, que vamos a trabajar como un equipo sólido y vamos a impulsar la institución para que tenga una mejor imagen y mejores resultados para el país. ¿Y lo de la Liga? No hay institución que esté por encima de la ley ni que esté fuera de la capacidad de la autoridad de la Cámara de Cuentos para realizar la autoría. Gracias a Mario Arturo Fernández Burgos por estar con nosotros en el día de hoy, en la entrevista central, miembro de la nueva Cámara de Cuentos. Gracias por el esfuerzo de estar aquí temprano y de recién juramentado estar en el programa el día de hoy. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya volvemos con la segunda hora del despertador. Me da el olor a perfume de Severo Rivera.